5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Suba lo más y dice amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dice así la Escritura, Como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las almas de guerra. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y dele gracia a papá Dios por su palabra en esta noche. Dios de mi alma, Dios de salvación, tu Hijo me ha presentado en oraciones. Yo solamente quiero darte gracias por tu palabra, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, mi escudero, mi salvador, mi Señor. A ti magnífico, a ti el imperio, el poder, la gloria, el santerio, la pleitesía. A ti el honor por los siglos de los siglos, Dios de mi alma. Voy a hacer uso de tu palabra en esta noche. Te pido que este pueblo no hache tropiezo en mí, sino que yo pueda ser de bendición y edificación. Permíteme ministrar tu palabra con gozo, con denuedo, con autoridad, con unción, con revelación, Padre mío. Permíteme golpear el mundo de los espíritus en esta noche, para gloria de tu nombre, que tu autoridad, tu poderío, se mueve en este lugar con gloria, con poder, Señor. Hazlo otra vez. Señor amado, te pido, Padre mío, una cobertura especial, que tu santo espíritu, Señor, se corone en este lugar. Necesito cielos abiertos para ministrar tu palabra. Yo sé que han orado, yo sé que han reprendido, Padre mío, que han le hecho guerra. A toda potestad, Padre mío, de la tiniebla. En esta hora, Padre santo, si alguien empezó a invocar cualquier demonio, en la hora de la disertación de la palabra, yo desautorizo todo loa, todo chango, todo petró. Padre, con la autoridad que tú me has entregado como iglesia, en esta hora, Padre mío, golpeo el mundo espiritual. Padre, que haya un estrago, Mastor, la vacuna, que en esta noche, Padre mío, hay un suspenso en el mundo espiritual. Desde los aires, Padre, hasta que tu palabra sea ministrada, que no pueda subir ningún demonio, que no pueda manifestarse ninguna hipocasión. Neutralizo cada cerebro espiritual de manifestación diabólica por el poder de tu palabra. Sea inesperante, Señor, me muevo bajo tu autoridad. En esta hora, Señor, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi cobertura, Señor, mi restaguardia. Desautorizo la 21 división, la 7 potencia, las 72 divisiones de misterio africano. Le hago guerra a los demonios indios, a los que se mueven en el agua, debajo de las aguas, a los que operan en el aire, manajan a vacuma, a los que tienen, a los que hermanos débiles en esta noche, a los que provocan la caída. Anda todo el espiritista, los satanistas, a Barzocat, a la vacuna, que hacen patos de sangre para provocar la caída en la quinta de Dios. Desautorizamos todo, chaco, en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre. Dele aplauso al Rey. Desele fuerte al que vive, al que reina. Nosotros no peleamos con cualquier cosa. Aleluya, nosotros estamos peleando con fuerzas espirituales de maldad muy fuertes. Bendito sea el Señor, que son reales, que son latentes. Que a veces nosotros vivimos un evangelio de paquito, de muñequito. Bendito sea el Señor, que no entendemos, que tenemos una guerra espiritual, que no se va a terminar hasta que suene la trompeta. Alabado sea el Cristo de gloria. Por eso hay tantas caídas. Por eso hay tantas cosas. Bendito sea el Señor. Porque hay uno secreto en la palabra, que el Señor se lo ha revelado a sus hijos. Y se lo ha revelado a la iglesia. Bendito sea Jesús. Pero la iglesia ignora. Bendito sea el Cristo de gloria. Todas las cosas que pueden provocar que un hombre de Dios caiga. Que un hombre de Dios corra peligro. Bendito sea el Cristo de gloria. Analizando yo este tema. Bendito sea el Señor, que salió de la voluntad de Dios. Y me quedé sorprendida. Y aún al llegar esta actividad, ahí sentada, se me salían las lágrimas. Porque tenía mucho tiempo que no veía a gente preocupado por aquellos que cayeron. Tenía muchos años. Mi alma adora al Cristo que vive. Que no veía a gente organizando actividad para levantar a otros. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Llegué a pensar que esto ya no importaba. Que a nadie le interesaba el que había mi alma adora. Al Cristo que vive y que liberta. Solo alguien que porte el Espíritu de Dios puede entender lo que es cuando un guerrero está en el suelo. Diga conmigo ¿Por qué caen? Tú peleas a alguien dígale ¿Por qué caen? Dígale en serio ¿Por qué caen? Bendito sea el Señor. Yo quiero ministrar este tema esta noche. ¿Por qué caen? El título de esta actividad bendito sea el Señor es como han caído los grandes. El Señor me dio una interrogante para el pueblo. ¿Por qué caen? Ahora dígale al hermano porque se creen grandes. Dios mío, Dios mío. Dígale por eso cayeron. Y por eso hay otros que van a caer. Y alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esta actividad Dios reveló esta actividad. Para usted tal vez esto es un evento más. Pero esto es una señal de que Dios no quiere que nadie se pierda. Ni siquiera nosotros lo que aportamos la verdad. Bendito sea el Señor que estamos bajo amenaza espiritual también. Yo no vine a golpear tus sentimientos ¿Sabes? Pero yo tengo una responsabilidad con el texto sagrado que es la palabra de Dios. Mi alma adora al Cristo que vive ¿Por qué caen? Yo quiero disertar la palabra y a la luz de la palabra vamos a ver que Dios quiere para nosotros. En que el Señor quiere confrontarnos. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está el cáncer? ¿A dónde Dios quiere sanarnos? ¿A cuáles personas Dios quiere levantar? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Primera de Samuel culmina en el capítulo 31. De primera de Samuel culmina este libro con la muerte de Samuel y la muerte de sus hijos. Bendito sea Cristo. Segunda de Samuel en el capítulo 1 inicia narrando qué pasó con Samuel. ¿Por qué murió? ¿Quién fue a dar la noticia? En el capítulo 1 que es donde yo me quiero concentrar. En esta preciosa noche alabado sea Cristo empieza el escritor de este libro alabado sea el Señor que aunque tiene el nombre de Samuel yo quiero que usted investigue que Samuel murió en el primera de Samuel mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero hay cosas de la Biblia que si uno la suelta en la multitud hay gente que se le va a fundir el cerebero porque se le funde porque usted repite lo que escucha no lo que estudia en la Biblia mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. y la palabra siempre va a ir por encima de lo que yo creo la palabra siempre va a ir por encima de lo que tú crees la palabra específica que alguien llegó uno de los que pelearon con Saúl uno de los que estaba en el campamento de guerra llegó donde David inventó una historia alteró algo que había pasado le digo a David David acaba de morir Saúl y David le pregunta pero como murió y este joven le dice Saúl venía un ejército muy grande en contra de él y cuando el ejército llegó hasta donde él estaba Saúl me pidió ya herido que lo matara para que culminara su dolor bendito sea el Cristo de gloria David notó que este muchacho estaba mintiendo estaba alterando la historia estaba hablando mentira mi alma glorifica a Dios porque él en ningún momento mató a Saúl la escritura enseña que David empieza a interrogarlo empieza a hablar con él hasta que el mismo muchacho altera sigue alterando le dice si mi señor Saúl me dijo que me tirara encima de él para que su espada fuera penetrada yo lo maté ¿sabe por qué él hizo esto? porque él creía que porque Saúl había perseguido a David David iba a estar contento porque lo mataron David iba a celebrar su muerte pero David tenía un principio en su alma y era que este hombre lo perseguía este hombre procuraba su muerte pero dentro de David había algo que le decía pero Dios lo hundió en un momento mi alma adora al Cristo que vive no es tuya su muerte David porque él fue conquido por Dios cuando yo estaba estudiando esta palabra yo lloré y le dije a Dios nosotros tenemos que convertirnos nosotros tenemos que arrepentirnos todos o cuando suene la trompeta nos vamos a quedar hay gente que matan a otros porque enemigos del otro que te cae bien a ti hay gente que no quiere saber de otros no porque no es de Dios sino porque alguien te dijo que no lo es esto no consiste en grupitos esto consiste en el yo siento algo muy fuerte aquí en esta noche yo siento esos patines mi alma adora como que algo en mi quiere correr en esta noche mi alma adora al Cristo que vive yo vine a atacar a un principado de alto rango algo que salió del mismo infierno que sataná lo envió para que no comamos unos con otros para que no para que no destrocemos hay gente que Dios lo reveló con que si el poder de Dios de esta noche yo no sé donde se va a meter el diablo pero hay gente de visión todavía ese muchacho ahorita el que estaba adorando soltó algo aquí fuerte de Nabucodonosor cuando Dios le dijo sube haga baos Nabucodonosor pero no te corrompo tú puedes subir pero tú no te puedes corromper sabe mi alma adora al Cristo que vive y que liberta el pueblo no entendía lo que él estaba diciendo mi alma adora al Cristo que vive y que liberta y llegando yo sentí la secuencia entre lo que decía el hermano Steven en el espíritu mi alma adora al Cristo que me envió y lo que tomó el adorador hay una secuencia espiritual hay algo que Dios quiere ministrarnos a nosotros hay algo que Dios quiere decirnos pero que pasó con Saúl y David oiga esto vamos a narrar la historia lento 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 vamos a narrar la historia para darme a entender puede aplaudir para Jesús ay Jesús siento algo especial aquí oiga esto cuando Dios empieza a levantar a David había un campesino sin riqueza sin gloria humana sin bienes bendito sea el Señor cuando David vence a Goliat aquí empieza el problema cuando David llegó al campamento con la cabeza de Goliat Saúl al ver este guerrero que llega con la cabeza de este Goliat bendito sea el Señor de este paladín que era conocido y temido por el pueblo y temido por el pueblo de Israel Saúl dijo quien es él bendito sea el Cristo que vive y que liberta y empezó a preguntar que quien era David alabados al Señor le dijeron que le preguntaran a David quien era él David le dijo yo soy hijo de Isaías de Belén alabados sea el todopoderoso y empezó a hablar con Saúl a decirle cuántas cosas pero qué pasa con Saúl donde empieza a manifestarse la maldad de Saúl cuando Saúl escucha el pueblo diciendo que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles algo como que entró a su corazón lo mismo que le entró a Lucifer entró la maldad se empezó a manifestar como un celo porque el pueblo está buscando honra de los hombres el pueblo no le gusta que reconozcan a otro que no sea él de donde tú apareciste aparecieron otros así como Dios te levantó a ti puede levantar a otro así como Dios usa a otro puede usarte a ti también esto no es cuestión de ser es que cada quien tiene un nivel cada quien tiene un estilo en Dios cada uno es necesario en un momento determinado mi alma bendice al Cristo de gloria esto empezó a preocupar a Saúl hay gente que entiende que tú quieres ocupar su lugar hay gente que entiende que lo van a sustituir y esto es peligroso mi hermano esto si tú no lo sabes manejar te vas a morir va a provocar muerte bendito ser señores ¿por qué caen? bueno vamos a hablar por qué caen por la Biblia ¿por qué Saúl cayó si fue ungido por Samuel? como rey vamos a hablar por qué cayó cayó por orgulloso cayó por altivo cayó por altanero cayó porque él creía que él lo sabía todo y que nadie podía aconsejarlo Samuel intentó aconsejarlo muchas veces pero él creía que ya era él que él era el rey la soberbia se comió su corazón la soberbia se comió su alma la soberbia se comió su mente cuando usted cree que usted es espiritual y que otro no usted corre peligro de caer también porque Dios no quiere altanería dentro de su pueblo Dios no quiere soberbia aunque tú seas espiritual no puedes privarte que tú lo eres mi alma adora al Cristo que vive y que liberta porque eso puede provocar que tú mueras eso puede provocar que Dios permita que Dios puede permitir vaya a la Biblia conmigo anote ¿sabe por qué? porque dice la palabra que cuando Saúl dijo que cuando escuchó Saúl que el pueblo dijo Saúl mató a su mil y David a su diez mil dijo que vino un espíritu ¿de parte de quién? ¿de parte de quién? y Jehová entregó a Saúl ¿sí o no? vino un espíritu de parte de Jehová y penetró al corazón de Saúl Dios es tan justo que no iba a permitir que Saúl muriera así nada más se necesitaba un problema que denotara la muerte de este hombre por su altanería por su orgullo también desobedeció a Dios Jehová le dijo que hiciera una cosa y él hizo otra y esto provocó que Jehová lo desechara como rey pero todavía Dios lo desechó como rey había esperanza de que se salvara pero este hombre no quiso ser quebrantado él entendía que él era el rey que era él el que sabía que era él el que dominaba que era él el papa opa así hay muchos hermanos mi almadora que ellos creen que son ellos los que saben que son ellos que tienen el aceite que son ellos que tienen la gloria y cuando ven en el marito lo miran como que si fuera un leproso y lo más triste de esto es que cuando Saúl muere bendito sea el señor como muere Saúl se salvó Saúl Saúl se suicidó ese mismo espíritu que lo hacía perseguir a David que andaba errante en los desiertos que tenía sus amigos con Atán hijo de Saúl que advertirle y avisarle bendito sea Jesús mira mi papá te va a perseguir viene de camino con un ejército te va a perseguir para muerte eso mismo lo producimos muchos de nosotros hay hermanitos que tienen miedo de salir al aire porque la guerra que tú le tienes del mismo infierno la tiranía que tú le tienes no lo deja ir a la actividad no lo deja que se goce mi alma adora al Cristo que vive la influencia que hay dentro de ti provoca que el hermano no quiera ni siquiera decir gloria a Dios porque hay un espíritu inmundo dentro de ti que se roba la paz de ese hermano y aún adora al Cristo que vive dice la sagrada escritura que este muchacho llegó regando mataron a David usted no ha visto hermanos dentro de nosotros que dicen que son de Dios que portan la verdad que tienen a Cristo y desde que un hermano ellos lo vieron raro lo alcanzaron ver ni siquiera se le acercaron a ver qué le pasa empiezan a llamar gente por teléfono pero qué es lo que le pasa al profeta el profeta está como raro pero yo alcancé a ver ese hombre y ese hombre está como muerto ese hombre está como seco y tú no tienes más nada por qué no lo alimentaste para que se active para que revive en el espíritu mi alma adora a Cristo que vive y que liberta por qué no te mudaste para tu casa cuántas veces tú has ayunado por el que tú ves flojo cuántas veces te has ido para el monte a pedirle al Señor levántalo cuántos ayunos tú has hecho por esa hermana que tú ves extraña por ese hermano que tú lo ves medio flojo pero sin embargo pone una tarjeta y empieza a regar pero tú sabes por qué lo hacen porque ellos escucharon que tú y el hermano como que han tenido choque y como tú y el hermano han tenido choque ellos quieren estar fríos contigo pero eso que te hacen a ti van donde el hermano y también lo hacen porque se está dando una malicia dentro de nosotros que es tipo lo guía de Satanás que cuando el aquel que tú entiendes que tu adversario es demasiado fuerte te une con otro que es igual que tú para detenerlo pero yo quiero que tú sepas que al que Dios llama ni el diablo ni los satanistas ni los demonios ni los hechiceros mientras le seas fiel nadie va a poder nada nadie va a poder detenerte porque la fidelidad es la cobertura más grande que pueda defender al creyente en eso en eso se parecen mucho a los satanistas los satanistas se unen por niveles pero porque se unen porque se unen los satanistas porque ven en ti algo muy fuerte porque ven en ti algo que puede porcotear todos los planes que ellos tengan nosotros no estamos aquí para detener a nadie la Biblia dice que lo hagamos devolverse de su error esto no es personal sino Dios no hubiera dado un machete a ti una chilena a mí cada quien tuviera un saca tripas para que nos volvemos la cabeza todito pero como que va a entender que esto es espiritual no capacitó espiritualmente un ramillete de gente loco para que otro caiga para ellos sentirse espiritual tú no eres espiritual nada eso es mueca es que de Dios le duele cuando un guerrero cae es que de Dios le duele cuando un valiente retrocede uno llora a mí me gustó esto de David sabe lo que hizo David cuando fue este muchacho y le dijo yo lo maté era para quedarse ahí con David para ser uno de los ejércitos de David pocas palabras ya murió Saúl murieron sus hijos no tengo para donde ir tengo que enfriarme con este hombre aunque sea con mentiras David yo lo maté él creía que David lo iba a matar pero él como que no investigó bien cuando David llevó a la cueva antes de la muerte de Saúl suelo que acompañaban su escudero cuando David vio a este hombre acostado en la cueva todo el que andaba con David le dijo mátalo mi señor míralo ahí el que te persigue está dormido acaba con él vamos a matarlo todito ahora y David dijo una palabra después que le corta una parte de su túnica para que Saúl viera que David estaba ahí en esa cueva y que no lo mató dice David líbrame que yo va de levantar mis manos en contra de tu unquido todavía lo perseguía y David bendito sea el señor entendía que ese hombre Dios lo unquió que ese hombre Dios lo llamó que él no podía matarlo ahí hay gente que no te toca a ti matarlo que lo mate Dios hay gente que no te toca a ti detenerlo que lo detenga Dios porque fue el que lo hundió te guste o no te guste hay cosas que le tocan a Dios dice la escritura que todo el que celebró la muerte de Saúl incluyendo ese que llegó a decir que Saúl murió David lo mató ¿por qué? ¿por qué lo mató David? ¿cómo tú celebras la muerte de un hundido? ¿cómo tú celebras la muerte de alguien que fue rey? se ve que tú tienes una vena de traidor adentro a ti es que hay que matarte rápido no vaya y se te me viene a mí también mi alma dona al Cristo que vive y que liberta diría David pero ven acá este de su equipo este de la manada de Saúl y míralo como viene gozoso David le pregunta pero ¿cómo tú sabes lo que pasó? en pocas palabras pero tú deberías de estar muerto también porque cuando uno está en la guerra mientras estés matando al equipo tú no te puedes y tienes que quedarte ahí que te maten a ti también pero hay que dar la vida por el que es de Dios usted da la vida por el que es de Dios o da la vida por el que te cae bien tú da la vida por el que tú andas siempre con él o da la vida por el que tú sabes que es de Dios que ha pagado el precio ¿por quién tú da la vida? yo veo gente transformada porque están así mismo tienen un espíritu inmundo dentro de su cuerpo que no lo dejan reconocer usted le predica la Biblia al revés y al derecho y no entiende porque los demonios no cogen doctrina nunca van a cambiar mi alma ahora al Cristo que vive hay gente que usted siempre le va a ver ese espíritu de machetero encima y dice que nacieron de nuevo que tienen a Cristo la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y cuando tú corrige el pecado creyendo que esto ellos sí pero tú no tú ten problemas porque hay diferentes tipos de pecados y el pecado tuyo es la vanagloria y por eso también se puede perder tu alma nosotros tenemos un cocotico que hay de que suene la trompeta sabe toda la gente que usted ha matado usted sabe que hizo Elías cuando se enteró que Nabot que sabe mataron a a este hombre que acá y que sabe mataron a Nabot él mismo dijo donde mismo se comieron los perros donde mismo lo mataron ahí van a lamber la sangre de 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 esa vez la misma frase que decía mi hermano este bien ahorita estaba diciendo Elías tú no sabes que era así el mismo que le hizo la guerra va a tener que enfrentarme a mí pero en nosotros se está dando al revés en nosotros cuando un hermano está flojo cuando se va al mundo hasta lo subimos a las redes para que el pueblo vea que ya no es de nosotros lo que es vergüenza para el pueblo es vergüenza para ti también a nosotros debe de donernos cuando cae un valiente de que va cuando cae un guerrero alguien que te dio agua en un momento en tu desierto alguien que ayunó por ti que muchas veces te levantó la mano alguien que te visitó muchas veces y te dijo no te rindas tal vez alguien que a través de él tú te convertiste y hoy le hace guerra hay gente que cuando va subiendo quieren ayuda quieren palabra pero después que predicaron la primera campaña no respetan a nadie mi alma adora al Cristo que vive yo entiendo que ya son de Dios que ya están brillando mi alma adora al Cristo que vive y hay linaje que hay que respetarlo para que tú puedas crecer en el Espíritu Saúl es cierto que él vino un altivez sobre él David tenía un orgullo tan grande que cuando el ejército llegó le dijo a su escudero el que estaba encargado porque en el pueblo de Israel había un orden de batalla el pueblo de Israel no ponía a una gente que no fuera escudero alante ese fue el problema de Uriah hay hermanos que están con Uriah que le dieron ya la orden de muerte y van con la carta ahí cantando victoria con una orden de muerte de santo de matarte mi alma adora al Cristo que vive topa alguien y dile pero lee la carta mi alma adora va a llegar al campamento si lee la carta lee la carta a ver que lo que dice puede hacer que alguien te haya entregado mi alma adora al Cristo que vive dice la palabra del Señor que pusieron a Uriah adelante bendito sea el Señor la orden era ponte adelante pero si el hombre hubiera tenido relación espiritual se hubiera dado cuenta que esa no era su posición a ver si usted quiere ocupar una posición que no le compete y eso es lo que provoca celo eso es lo que provoca distorsión eso es lo que provoca batalla que tu corazón se enferme porque tú sabes que tú no estás preparado para ser escudero que si el pleito dependiera de ti estuvieran a todos muertos tu trabajo no es ahí tu trabajo no es en el público es en el secreto pero tú quieres estar en el público y si te pones adelante te van a matar porque tu preparación no es para estar adelante yo meditaba ahí sentado ahorita que nosotros antes de irnos de acá todos aquí vamos a hacer un acto de humillación por el daño que le estamos haciendo al evangelio no hay una cosa más peligrosa que alguien con un arma de fuego sin saberla manipular no hay una cosa más peligrosa que un predicador sin saber usar la palabra de verdad mi alma adora porque no solo va a matar a otro sino que va a terminar el mismo muerto mi alma adora al Cristo que vive y que liberta hay gente que son llamado todos somos llamados por Dios somos preparados y después es que somos enviados si usted no sabe lo que es padecer por el evangelio usted no está listo para predicar todavía usted no está listo para predicar ¿por cuántos aquí han pasado hambre? levante la mano lo que papá y mamá lo botaron de la casa por el evangelio levante la mano lo que los maridos la dejaron botar con los cuatro muchachitos con los cinco por el evangelio están aquí entonces de qué tú le vas a hablar a esa hermana si esa hermana tiene para darte a ti es bueno tener trabajo tener comida un buen empleo toda tu familia cristiana pero vamos a ver cuando se convierte uno en la casa en un hogar idólatra que se adora al diablo la luz a los demonios y vienes tú y te metes de que a cristiano cuando tú llegas a casa tú sientes que el mismo infierno se mudó para allá pero hay hermanos que tú le hablas de esto y le estás hablando en chino porque ellos no saben lo que es esta guerra ¿cuántos de ustedes han vivido en una casa que en su propia casa en la otra habitación hay un altar hay demonios con velas con velones y tú tienes que quedarte ahí porque Dios te dice no te me muevas porque a través de ti es que voy a derribar lo que hay en tu casa y esos demonios todos los días diciendo vete haciéndote guerra poniendo a tu mamá en contra tuya tu mamá te da golpe yo conozco una muchacha que la mamá le ponía el pie en el cuello y le decía tú tienes que dejar de ser cristiano yo misma te voy a matar y ella del suelo cuando la mamá le decía tú me vas de mi casa ella del suelo decía de aquí no me saca ni el diablo de aquí yo no me vuelvo mi albadora a Cristo que vive y que liberta hay que tener el espíritu para ministrar para que tú no actúes a los locos esa gente hay que saberlo ministrar esa gente hay que saber y hablar en el espíritu y nosotros como lobos porque ya alguien te dio una palabra y te dijo que tú eras de Dios y que Dios te va a usar cuando tú ves a esa gente ¿qué te pasa varón hijo del diablo? ¿quién tú eres? yo soy profeta yo tengo a Dios tú no eres nada tú no eres nada tu propia mamá invocando a Satanás para que te saque de la iglesia y un evangélico chichiguachi de esos que no sabe lo que padecer desde que te ve en la calle quiere enfrentarte y hacerte guerra tú sientes que el viejo hombre te da cuatro vueltas y te dice dale un fifla como tú hacías antes mi alma adora al Cristo que vive y que liberta y si tú no estás ayunado te pierdes entonces ahí viene el Espíritu Santo y te dice ya tú no vives ya tú no eres machetero ya tú no eres guapo déjame a mí mi alma adora al Cristo que vive porque caen algunos caen por soberbio pero hay otros que caen porque tú lo haces caer hay gente en el evangelio que ya no aguantan esta guerra que tú le tienes hay hermanitas que ya no aguantan este pleito que el mismo pueblo le tiene y usted cree que usted puede presentarse delante de Dios y suena la trompeta usted cree que estamos listos para nosotros irnos de esta tierra dice que David lo mandó a matar porque Saúl estaba tan en el tecido que le digo a su escudero matame tú empúcame encima de mi espada porque yo no quiero que ese incircunciso me mate él todavía está a punto de morir y no manifiesta humildad todavía está a punto de que un ejército lo mate y dice dentro de él yo no quiero que se ríe que me mató uno de ellos mejor mátame tú prefirió suicidarse antes de que el ejército lo mate hacia el creyente mi armadora que prefiere morir antes de bajar la guardia y entender que tú estás caminando mal que no es así como Dios quiere porque caen otro caen por descuido hermano no hay una cosa más peligrosa para la vida espiritual de un creyente que usted cree que ya lo sabe todo no hay una cosa más peligrosa para un creyente que usted cree que es más espiritual que otro no hay una cosa más peligrosa para la vida de un siervo de Dios que el altive vaya conmigo el libro de los proverbios está aquí está aquí vaya conmigo el proverbio por favor hay texto que me lo sé pero últimamente le estoy leyendo la Biblia a la iglesia porque he visto el déficit en la palabra vaya conmigo al libro de proverbios 16 versículo 18 busque su Biblia si la trajo como han caído los grandes nosotros lo hemos oído caer y nos da lo mismo nos da igual ver un evangelista que antes predicaba y que tú y yo danzábamos cuando Dios lo usaba pero como tú te sientes bien tú entiendes que él sí y tú no y hay gente que Dios lo va a entregar para que ellos sientan lo que se siente estar en el suelo para que usted entienda lo que se siente cuando una persona se siente separado de Dios yo he hablado con descarriado que dicen esto es como la muerte esto es terrible no encuentro el camino para volver ¿qué hago? yo no quisiera estar apartado yo no quisiera estar descarriado y todavía vuelven y el pueblo fue cadena perpetua que le cantó cadena perpetua una injusticia tan grande que se reconcilian le cantan una disciplina eterna sin embargo hay unos hermanos que caen bendito sea el señor dentro del templo dentro de la iglesia y el pueblo manifiesta la injusticia bendito sea el señor yo he escuchado gente decir es mejor que se vaya al mundo y no que cometa un error aquí pero sabe que lleva eso la hipocresía porque usted y yo si sabemos quien es usted y quien soy yo y hay defectos y cosas que han ocurrido en nuestra vida que si Dios hubiera querido matarnos nos mata y donde te tiene Dios cuando tú fumabas droga Dios te mató cuando tú eras espiana Dios te mató cuando te prostituías Dios te mató y que es lo que tú te crees ahora porque tú quieres que Dios mate a otros si a ti no te mató hay gente que dice que hay gente que Dios los va a matar predicando pero en el discernimiento de espíritu tú te das cuenta que en el fondo ellos quieren que Dios los mate para que digan que son profetas que Dios los usa que tienen a Dios y el corazón del evangelista no puede ser así el evangelista tiene que suplicarle a Dios por misericordia para el pueblo mi alma dura dice la sagrada escritura en proverbio 16 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el altivez de espíritu con toda esa gente con esos cocotes hay gente que la santidad en vez de ponerlo más humilde lo pone mal tanero esto es lo que hace decir al pueblo que yo soy mundana yo voy a morir predicando la verdad de Dios pero no como usted quiere no ocultando la verdad porque es injusticia y nosotros tenemos tutumas que impiden que nos vayamos en el rapto de la iglesia mi alma dura al Cristo que vive y que liberta hay cositas que tienen que salir de nosotros y una vez el altivez nosotros predicamos que parecemos un petró mi alma dura al Cristo que vive y que liberta y el que ha salido de hechicería sabe lo que un petró usted no puede transformarse como un demonio a la hora de ministrar mi alma dura al Cristo que vive porque usted está ministrando el evangelio de Cristo el que tiene discernimiento sabe lo que es autoridad y lo que es ministración en el espíritu Dios me dio un tema y estoy orando a Dios para que me diga donde es con el tema hechicería en los altares y lo voy a predicar aunque la tierra se parte en dos porque Dios trató conmigo que hay gente ministrando hechicería pero que no son libres no son libres y hay gente que fuimos sacados de ahí para contrarrestar eso para contrarrestar al diablo y los demonios que sabemos lo que es demonio que sabemos lo que es luar que sabemos lo que es chango esa gente al diablo no lo deja quieto haciéndole la guerra para mi alma adora al Cristo que vive bombardeándolo para que no vea para que no sepa porque tiene un olfato espiritual que se dan cuenta en el aire cuando está contaminado cuando hay algo extraño moviéndose en el terreno ¿por qué cae? porque cuando tú crees que ya tú lo sabes todo que tú tienes la fuerza que tú eres el espiritual que nadie merece misericordia que nadie merece perdón anda que nadie es igual que tú que nadie puede cambiar que nosotros ya lo logramos todo que otro pueblo no puede cambiar cuando la Biblia no manda a nosotros a lo que se devuelva el mensaje es para que se devuelva no es para que el pueblo crea que somos guapos es para que se devuelvan es para que vengan a Dios mi alma adora al Cristo que vive algo me gustó de Moisés y es que Moisés salió como de costumbre y cuando vio un equipsio golpeando un hebreo le cayó encima yo me pregunto ¿por qué el pueblo que va para el cielo cuando escucha a alguien insultando a alguien que tú sabes que es de Dios te queda quieto tú no eres guapo no porque hay es que el pueblo tiene que ponerse a una y no sea la mentirosa es un hombre de Dios mi albador al Cristo que vive estamos buscando aprobación y otra cosa que me llama la atención ¿por qué cuando alguien pisotea a un siervo de Cristo que tú y yo que sabemos que es de Dios que se ha guardado para Dios ¿por qué tú danzas? ¿de qué espíritu soy vosotros? ¿qué es lo que te pone habla lengua? ahí es que está mi confirmación que no todo el que está aquí es de Dios que no todo lo que se está moviendo espíritu santo y fuego porque cuando están matando un valiente y tú sales corriendo hablando lengua hay un espíritu inmundo en tu cuerpo de una vez se prenden tú en un pie y ruga profeta estoy contigo dale con el hacha en su adoración Dios no quiere esa basura dentro de nosotros Dios no quiere su basura porque el culto es sagrado y hay cosas que no son bíblicas están desgollando un valiente como que si fuera un bajar y tú habla lengua tú también te endemoniado tú también necesitas liberación grave bien porque yo sé que viene una persecución pero Dios me dijo que su sangre está sobre mí yo fui a un lugar a ministrar una actividad y cuando yo estaba ministrando llegó un muchacho aleluya y cuando llegó cristiano él me dijo hace un año que viniste aquí y después que yo senté a Cristo le oré para que te vuelva a traer porque yo necesitaba decirte esto porque él le dijo que pasó me dice hace un año cuando viniste aquí a este lugar yo era satanista y el diablo me dijo que fuera al cementerio y que cortara mis brazos y que empezara a hacer pacto de sangre sacrificio de sangre para detenerte para que tú no prediques para que te entre un desánimo encima que diga que no va a predicar más cuando tú quieres dejar de predicar hay satanistas haciendo guerra para que tú no den la palabra porque saben que lo que tú portas no es humano y que hay algo que he cortado cuando tú transmites la palabra del eterno cuando yo llego y lo escucho hablando me dice ¿cómo así? me dice si yo fui al cementerio me dijo mira mi brazo hace un año de eso me corté las penas porque el diablo me dijo que había que detenerte pero cuando yo estaba en el cementerio se me presentó un personaje me dice y esa noche yo acepté a Cristo mi alma adora al Cristo que vive y me dice tú no puedes volver al mundo tú no puedes ir atrás bendito sea el Señor tú no te puedes dar el lucro de descuidarte el diablo te va a matar mi alma adora al Cristo que vive y que liberte yo pero ¿por qué? me dice ese personaje que se me presentó hizo que mi cuerpo temblara yo empecé a temblar mi alma adora algo fuerte atocó mi cuerpo y ese personaje yo no pude verlo estaba detrás de mí mi alma adora al Cristo que vive me puso la mano en el hombro y me dijo aunque tú hagas pasto de sangre aunque te corte el cuerpo entero mi sangre está sobre ella y mientras yo esté sobre ella tú no vas a poder detenerla esa sangre también está sobre ti mientras la sangre de Cristo esté sobre tu vida se pueden reunir por rango porque los demonios son territoriales se pueden reunir por rango y no te van a detener David mató a todo el que celebró la muerte de Saúl y tú ¿por qué celebra la muerte de un guerrero y sigue ahí compartiendo con el grupito ya el grupito debió de sacarte porque el remanente que anda contigo ve que tú matas todo el mundo y todavía tú estás vivo ¿por qué tú permites eso? ¿por qué tú dejas que caen los valientes? ¿por qué caen? por nosotros por descuido por altanería porque todo el que está aquí antes de la caída Dios le da la alerta antes de que venga el problema Dios le da una poste alerta para que esté atento es más hay cosas que acontecen que ya tú sabes por dónde que viene el enemigo tú dices por ahí tengo que cerrar la derecha por ahí hay un ataque mortal y es contra a mí la guerra ¿por qué cae? porque tú siempre crees que la guerra es con otro y no contigo y el ataque es contra ti lo que tú estás sintiendo eres tú yo quiero que usted sepa que hay gente que no tiene responsabilidad con el evangelio no son instrumentos genuinos pero el que tiene responsabilidad sabe que no puede detenerse el que tiene responsabilidad sabe que no puede callar que no puede estar quieto que no se puede descuidar porque tú sientes la contraguerra desde que hay un pequeño descuido es más uno siente hasta los demonios que se mueven en círculo en la casa cuando hay algo que se quiere meter cuando Satanás te manda un dado a ver si usted termina una campaña y cuando va de camino usted quiere como mandar que allá tú el que anda con usted porque usted siente que hay un viento contrario que algo salió detrás de ti de la campaña mi alma adora al Cristo que algo se movió alguien fue libre y ese espíritu inmundo aleluya se unió a uno de venganza y te cayeron atrás mi alma adora y a muchas veces te espera en la casa antes de que tú llegues y alguien de la casa esté encacatado dispuesto a hacerte una guerra por eso después de una victoria se guarda silencio no se habla mucho se mantiene la comunión dice aquí David a mí me gusta como David se expresó Dios mío si hubiese sido en este tiempo el pueblo de Dios hubiera dicho que David era homosexual que tremendo esto que grande está en el espíritu dice David oh angustia tengo por mi hermano mío Jonatán que me fuiste muy dulce más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres si hubiera estado cerca de ti tú mismo lo hubiera denunciado que homosexual aquí muestra que hay amigos y que hay gente que son más que hermanos pero en este tiempo si tú ayudas a un hermano tú siendo varón dicen que tú eres homosexual y más si tú eres recatado y armadora pero por qué dicen eso porque ese espíritu está en ellos y azota a ti tan fuerte que tú crees que estás azotando a otro porque hay gente que tiene valor para testificar de dónde Dios lo sacó pero hay otros que no pueden porque no son libres todavía y armador al Cristo que vive dice nuestro hermano David que el amor de Jonatán oiga esto Jonatán no era hembra búscalo en su Biblia que yo sé en qué pueblo me estoy moviendo búscalo en su Biblia que hay una gente que se prenden en llama y después te persiguen ellos mismos por eso yo te aconsejo que no pelee atento a nadie porque el primero que dice ¡apá, pará! ¡Fuego! es el primero que te hace la guerra cuando te reúnen no aparece Jonatán repito dice Jonatán más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres porque lo arrebea el derecho en el contexto en el texto y está diciendo David que era su amigo su hermano su compañero su confidente siente dolor dice mataron un guerrero no fue cualquier persona David está llorando dice que cuando le di que era un Saúl murió mi alma adora al Cristo que vive rasgó su ropa se rompió su vestido mi alma adora en señal de luto dice que ayunó y sus guerreros también dijeron hay que ayunar hay que vestirnos de silicio hay que romper nuestra ropa porque murió alguien que peleaba un guerrero alguien que peleaba bendito sea el Señor contra los filisteos no fue cualquier persona murió mi amigo no fue cualquiera que cayó fue valiente también empezó a sentir dolor santo mataron a mi amigo al que peleaba la batalla tal vez le llegó a la mente óyeme pero Saúl mató a miles del ejército de los filisteos cuánto mató Saúl no fue cualquier gente que murió no fue un cobarde que se suicidó fue un guerrero un valiente bendito sea el Señor como han caído los grandes hay gente que va a caer hay gente que usted lo va a ver descuidado yo he visto mucha gente en estos caminos que no tienen piedad ni misericordia de nadie y después usted se lo encuentra en la calle comiendo algarroba que triste es encontrarte con esa gente que tú pisoteaste porque hay gente que creen que pisoteando a otros van a utilizar los de plataforma para crecer pero puede ser que cuando tú caigas te lo encuentres allá abajo y te lleve una tremenda sorpresa cuando te lo encuentres allá ese que tú le dijiste que era del diablo y que el que era de Dios eres tú hermano la vida da mucha vuelta y hay una guerra tan fuerte que ni siquiera un predicador cuando el diablo lo está zaranteando a tal magnitud si no tiene un refuerzo no la va a lograr porque fue Cristo que dijo que nosotros somos un cuerpo ponte de pie fue Cristo que dijo que nosotros somos un cuerpo yo te pregunto tú sin pie camina hay gente que son pie y tú lo quieres sacar del cuerpo si lo sacas del cuerpo te vas a quedar inválido tú sin manos como si le cortas las manos al hombre de Dios con que tú te vas a bañar sabe que dice la Biblia que los miembros más piles son los que más nosotros cubrimos nosotros necesitamos piedad hay gente que son más débiles que tú que hay que subirtelo a ñango que hay que doctrinarlo que hay que enseñarle la palabra si tú lo enseñas se salvan si tú lo doctrinas se vuelven a Dios ¿cómo lo van a hacer si tú lo separas como que tienen lepra? ¿cómo irán si no se le predica? nosotros desde que vemos un hermano predicando en una iglesia liberal decimos que mundanos ¿quiénes son los que tienen que llevar la palabra? somos nosotros que tenemos que ir a predicarle la verdad nosotros tenemos que orar para que hasta los católicos en una misa nos den un mensaje para predicarle la palabra los bautistas los albertistas metámonos con Dios que nos entreguen los púlpitos para predicarle el evangelio que es salvo somos tan envidiosos que si Dios mete a aquel y a ti no ya tú quieras hacerle la guerra cuando viene a ver si hubiera ido tú te corrompes porque hay gente que no están preparados para las alturas que con un plato de comida venden la heredad entonces Dios te deja ahí para que te salve pero hay gente que tienen una responsabilidad porque hay predicadores predicadores pero hay evangelistas que también son maestros y Dios los envió a predicar y a enseñar la palabra ¿por qué mueren? ¿por qué caen? los grandes los valientes por más espirituales que seamos no podemos descuidar por más espiritual que tú seas no puedes vivir sin oración no puedes vivir sin ayuno la Biblia dice que para que Satanás no haya ventaja en nosotros que no ignoremos sus maquinaciones si tú sabes que alguien te quiere tumbar en pecado te quiere hacer caer no le pele el diente no te le rías sacúdete le ponle a raya usted allá yo aquí mi albador al Cristo que vive y que liberta si tú no tú una anomalía en un amigo con tu vida espiritual no puede ver amiguita ni amiguito el que inventa con tu vida espiritual sacúdetele sacúdetele el polvo y dice conmigo no mi vida espiritual yo tengo que cuidarla yo sé de dónde Dios me sacó con mi vida espiritual yo no juego es el que te dice varón no le diga nada no manche tu vida espiritual por nadie por ninguna amiga por ningún amigo uno que se va a poner guapo que se explote que se explote tú no puedes permitir injusticia para ser aprobado porque caes en pecado estás en error si viene Cristo ahí te pierde aquí nadie es sagrado ni siquiera Belsa todavía yo le estoy haciendo daño a otra persona y tú me ves mi albador al Cristo que vive ayúdame a salvarme Belsa no cuidado que te pierde por ahí no te descuides por ahí no te dejes engañar cuidado con esa sierva Belsa no invente con ella que dé el linaje no usa tu autoridad para pisar no usa tu ministerio para atacar a ese hombre de Dios cuidado que te pierde porque puede hacer que tú creyendo que lo está haciendo la guerra él se la está haciendo a Cristo a mí reaccionar a mí así despierta Belsa te va a perder con la Biblia en la mano ¿qué pasa? reacciona así no nosotros mire se lo digo con toda propiedad dele al pecado hermano con toda la Biblia que haya dele al pecado hermano con toda la palabra y la escritura que usted tenga pero con justicia porque hay de ti que tú mate un inocente creyendo que es culpable hay de ti que tú confrontes alguien que fue enviado y tú lo detengas hay gente que ya soltaron una palabra y esa palabra fue de bendición y viene tú y la ensucia hay gente que dan una palabra de alerta y tú estás en la multitud te quedas quieto danza brinca y habla lengua pero te toca predicar la otra semana ese día como el siervo de Dios no está ahí te aprovecha y barra el piso con la palabra que ese hombre de Dios soltó ¿qué hay ahí? un espíritu de confusión y en Dios no hay confusión nosotros estamos para aclarar para el que venga bloqueado por algo que escuchó no varón mira abre tu Biblia mira siervo esto es así bíblicamente tal vez tú no escuchaste bien el siervo pero esto es así y eso fue lo que el dijo así hace días que yo lo estoy viendo medio raro haciendo leña del árbol caído hace días que yo estoy viendo algo en él como que no me gusta ya ese está picado ahora mismo no se sabe cuáles son los que están picados porque te estoy diciendo que hay un espíritu de error moviéndose en nosotros de alto rango de alto rango y te van a hacer matar gente inocente te van a hacer matar gente inocente gente que Dios se los quitó de la mano al mismo diablo y están aquí llorando yo quiero que usted cierre sus ojos esta noche estamos rodeados mucho descarriado en el pueblo muchas trampas en el camino problemas en los hogares y tú en vez de restaurarlo crees que el tuyo es perfecto pero el de ellos no yo miro al pueblo con pena porque cuando suene la trompeta nos vamos a llevar una gran sorpresa yo le contaba a uno hermano predicando por acá por allá por donde vienen estos días que yo fui testigo de un evento en Santiago yo predicando cuando estoy en el llamado antes de entregarme a predicar perdón le entregan el micrófono a un evangelista y él pasó hay gente que abusa de la unción y que abusa de la gracia y del ministerio y agarró y llamó a una muchacha y le dijo a esa muchacha que estaba en la multitud una sierva que yo la conozco y doy testimonio de ella porque desde que usted conoce da usted testimonio pero si yo lo conozco delante de mí usted no va a embarrar su nombre delante de mí no porque el que se hace el que calla la injusticia se hace parte de ella es tan culpable como el otro que la está cometiendo hermano y públicamente ese predicador le dijo a esa sierva de Dios predicadora también mira tú buena perra prostituta yo lloré como una niña usted sabe que significa prostitución y el marido era impío y estaba en un billar y alguien fue y le dijo lo que le dijo el predicador yo siento el silencio porque a nosotros nos gusta mucho eso este es mi turno en Dios aguanta y yo estoy amparado por Dios y por la Biblia que eso no es bíblico llame mi montana si usted quiere que Cristo es mi puerta y una puerta que abra Dios vale más mil que cierre el hombre eso no está bien eso no debe pasar dentro de nosotros usted cree que es fácil ser prostituta usted cree que es fácil que 15 y 12 hombres te pasen por encima en una noche y que Dios la saque de ahí y tú te atrevas a decir que todavía es una prostituta es que está bien endemoniado pero tan tan endemoniado tal que lo dice como el que danza cuando lo escucha y nosotros tenemos que ponerle un esto a esto los culpables somos nosotros oiga salió ese hombre virado de ese villano cogió para ese púlpito ¿a quién fue que tú le dijiste perra? ¿a quién fue que tú le dijiste a prostituta? y yo que estoy atras porque el predicador me va a entregar a mí el pastor me dice Elsa corre intercede ¿o quién? yo digo yo no puedo pelear pero llegó el refuerzo mi alma adora al Cristo que vive ya yo no ando con chilena ni con machete pero llegó el refuerzo si lo mató Satanás o lo mató Dios yo no sé mi alma adora al Cristo que vive y que liberta y el pastor clama yo no voy a clamar a mi niña déjeme quieta amigo yo estoy en rebeldía contra ese sistema ese es su marido nosotros somos unos frecos unos faltes de respeto te agarra a las mujeres de los evangelistas y trapea el piso con ella porque sabes que él no te va a ir y te va a entrar a trompar usted es un freco es una falta de respeto grande eso es falta de temor de Dios me gozo que ese hombre que viene de la calle el diablo le ministra y se ciega y le diga ve alma tenga el punto ve dile que te preten una 45 y acaba con él desbarátalo yo quiero que tú sepas que yo he hablado con evangelistas que me han testificado hombre de Dios que cuando tú lo acorralas Satanás le ha dicho eso tú sabes porque tú estás vivo todavía porque muchos de nosotros estamos vivos porque la misericordia de Dios nos tiene de pie todavía nosotros tenemos que saber ministrar y todos no decir que Dios ese hombre subió hasta la plataforma a buscarlo y él para atrás y yo dentro de mí párate profeta porque ella es prostituta ella es perda párate yo con mi brazo así mirando el evento nunca dije señor líbralo es que estoy indignada porque ni siquiera la que es prostituta diga de que tú le digas que lo oye la mayoría de esas mujeres abusadas violadas mujeres que lo han dejado todo para hacerle fiel a Dios y tú decirle perra y tú hablas lengua y brincas y decís amén sabiendo que de Dios ni siquiera una impía merece que uno de nosotros le goce perra no merece ninguna mujer que uno de nosotros que somos representantes de Cristo le digamos perra si tú lo estás haciendo yo quiero restaurarte de falta de Dios esta noche yo no vine a tumbar tu mensaje yo no vine humillarte en esta noche yo vine a provocar que el temor de Dios se te mete en el alma y que tú entiendas que el cuerpo es de Cristo que la sangre que fue derramada fue la de Jesús si no nos vamos a perder hermano predicando nos vamos a perder predicando y todos los días la actividad nos vamos a perder hay gente que ya no puede más que no aguanta esto y nuestro deber es levantarlo como han caído los grandes pero por qué han caído yo quiero que tú levantes tu mano al cielo hoy nosotros vamos para la tierra Dios me dio una orden de una humillación aquí por eso que han caído y por la mala administración que estamos teniendo nosotros de la palabra estamos degollando a los que nos van a llevar agua en el desierto a la gente de oración que no salen en afiches no los vemos predicando pero viven ayunando por ti y por mí yo quiero los evangelistas que están aquí conmigo que vamos para el suelo para la tierra a pedirle misericordia a Dios perdón los errores que están cometiendo nuestros compañeros de milicia en la administración los errores que están cometiendo los predicadores los pastores a la hora de predicar mi alma adora al Cristo que vive por la inmadurez y esos muchachitos que nos miran como predicadores van subiendo en ese mismo desorden mi alma adora al Cristo que vive y que liberta también vamos a ser culpables por ello mi alma adora al Cristo que vive y que liberta bendito sea Dios yo quiero yo quiero que primero nosotros le vamos a pedir perdón a Dios por nosotros vamos a entrar en una humillación si viene el tsunami se van todos nos vamos todos ay Señor de mi alma yo estoy predicando cosas que Dios se lo ha mostrado a mucha gente que está ahí hay hermanos que han estado preocupados en estos días pidiéndole a Dios que no nos consuma todo con esto que se está moviendo mi alma adora al Cristo que vive y que liberta en misericordia en los altares de lo que predicamos tu palabra es darnos altísimo hay muchos de los que están ahí que han caído de rodillas cuando llegan de una actividad y le dicen al Señor ten piedad de nosotros perdónanos Padre mío aleluya eso que tú sientes después que tú predicas como un dolor después que tú haces algo para agradar al pueblo cuando va de camino que tú sientes que te muere eso se llama bendito sea el Señor quebrantamiento reprensión del Espíritu dándote entender lo hiciste mal dándote entender yo no estaba ahí y si tú dices que después de hacer tanta cosa tú no has sentido eso tienes que aceptar a Cristo porque el Espíritu Santo reprende te hace entender no me gustó yo no estaba de acuerdo Señor amado vamos a morar si tú sientes de ir al suelo de rodillas vamos por el suelo siento la majestad de mi amado aquí no podemos rompernos la ropa estamos entre hembro y varones David rastró su vestido cuando se enteró de que cayeron los valientes ay 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 yo siento lengua celestial en la vida de mis hermanos hay abasorra vacuma hay gente en el Espíritu hay quimiendo con quemido indecible el que llegue a tu mente con nombre y apellido dile a Jehová de un guerrero que esté extraviado ayúdalo tráelo aquí en el Espíritu mi armadora al Cristo que vive y que liberta dile sácalo del error lo necesito todo el que quiera ir al suelo humillado pídese conmigo en humillación yo quiero el pueblo a uno no importa que esté de blanco de negro de azul yo voy para el suelo también humillado mi deini los predicadores los adoradores al suelo en humillación yo siento algo que va a cubrir esta multitud de patas de Dios ay, 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 ay ay, ay oh, ah, ah ay, 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 ay Reclámale al Señor esos predicadores que peleaban con nosotros, que estaban con nosotros, que adoraban con nosotros. Esa gente que predicaba las palabras del Eterno y que ahora mi alma adora al Cristo que vive está en el error. Reclámalo que el Espíritu que tú tienes la herramienta. Reclámalo que el Espíritu que tú tienes la herramienta. Vea su habitación en esta hora. Vea el lugar donde llora que en esta hora es que el Espíritu da una orden a ese espíritu inmundo que ha tomado su corazón, que ha tomado su alma. Dile que lo suelte ahora, que lo suelte ahora, que lo suelte. Padre mío, te pedimos perdón en esta noche. Porra, tómalo de la mano en este día, tómalo de la mano. Si esta autoridad me dio aquí, si esta autoridad me dio aquí, tú no vas a caer, tú no vas a caer. Hay una orden del cielo, tú no vas a caer. Tú no vas a caer abajo, tapoá. No vas a caer, no lo abandones. ¡Súbete al bañón, tú! ¡Ay! ¡Sostélo! ¡Sostélo! ¡Agárralo, agárralo! Agárrate la mano al que está a tu lado de forma literal. Yo veo gente en misión en el mundo. ¡Fue Dios que le dijo a este joven de esta actividad! ¡Ay, que está en peligro aquí! ¡Solo no pueden! ¡Solo no pueden! ¡Solo no pueden! ¡Ya no están orando! ¡Ya no buscan a Dios! ¡No están ayudando! ¡Están casi muertos! ¡Súbete los caballitos! ¡Súbete los hombro! ¡No los dejes que morir! ¡Ya no los dejes que morir! ¡Ya! ¡Siento poder, Espíritu Santo y fuego! ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Sopla sobre los cuatro espelos! ¡Espíritu, llega hasta la batoma! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Espíritu Santo y fuego! ¡Póngarte a Dios que esta noche soplante! ¡Póngarte a Dios! ¡Sáca hasta la batalla! ¡Recíban a Dios! ¡Recíban a Dios! ¡Recíban a Dios! Tómalo de la mano Hay una orden del cielo Y desautorizando a los demonios que estamos No respetamos rango de demonios de esta noche 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 Hay una vacuta qua, Padra Saghelia Padra Aitra esta noche Padra Believa, la vacuta qua Padra, Padra, Padra Padra, Padra demonios Padra Masha Hoy Me siento que está peleando en el mismo espíritu Ya no sienta en su cuerpo Ya no sienta en su cuerpo Es el espíritu en ti Es el espíritu de Dios en ti Es el espíritu de Dios en ti en esta noche Es el espíritu de Dios Sobre ti Hay gente que está abriendo ahora Ahora mismo está abriendo pero que está peleando Ahora mismo mi alma Enamora a Cristo Soco para que lo vea Dios abrió sus ojos para que lo vea Dios abrió sus ojos para que lo vea Dile quítate 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 Tepat Quítate Hay gente específico en la simbibán esta noche Peleando que los demonios terra Hay la vaca que Dios les cogió para esto Tú no les entendés Que Dios les cogió para esto Que Dios les cogió para esto Que Dios les cogió para descubrir al diablo Para descubrir los demonios Fueron preparados Fueron preparados por el espíritu Fueron preparados por el espíritu Todo el que tú sabes Que está flojo No lo deje morir Todo el que tú sabes Que está débil No lo deje morir Esa gente que tú conoces Que es tan débil No lo deje morir Despiértalo A lo reaccionar A lo reaccionar Cuando yo era niño Y aun cuando di a luz Se me cayó el niño de la cama Envuelto en el moquitero Mi mami me dijo no dejes que se duerma Si no dejes que se duerma Le va a atacar a mi lingite Hay gente que cayeron Lo golpearon, los temor No lo deje dormir Si se duerme Le va a atacar a mi lingite espiritual Y van a morir No lo deje que se duerma No lo deje que se duerma Para la vacalla Masaya Lleva hasta la lastinidad No lo deje que se duerma Para que el diablo No lo deje dormir Ayúdalo Ayúdalo No lo deje que se duerma No lo deje que se duerma No lo deje que se duerma No lo deje que se duerma